Yo voy a montarla en la grande 10.30 No saben que este carro está de calle Falco, lo dejo bici, bici Tú sabes, este carro está de mal así Arrancando, no me salgo el carril Se dan pasos, me pego como un busí Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mil revoluciones por minuto Acelero el revolucion bien mal creado The show, mil revoluciones al minuto Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mil revoluciones por minuto Acelero el revolucion bien mal creado The show, mil revoluciones al minuto Arrancando en la pista me falló la segunda Y como quiera le dimos una segunda Y esto no es cuestión de vida era Es que siempre gana, gana el que más se mera, mera No corro con la picha, él Cuando celebre esta pista ya cambia, cambia la tercera Resalto, resalto con mucha babilla Y cuando tiro el cambio Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Como siempre Oh my god Buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Buenas tardes Paquito Buenas tardes Magda Buenas tardes, buenas tardes a todos Bombi, buenas tardes y a toda la audiencia El chico de los controles Paquito Paquito y no Guzman Y no Guzman Maizone Maizone Paquito Maizone en los controles Señoras y señores Bueno, hoy nos sentimos muy contentos Estamos de vuelta No está lloviendo Ahorita No hay lluvias en el horizonte ¿Verdad que sí? Estamos muy bien hoy Muy bien Y por lo menos Bombi ya está mejor Ya está aquí Gracias a la gente Estamos en el hospital Muchísimas gracias para todas aquellas personas Que Que pusieron los comentarios en tu página Claro Gracias a toda esa gente Mucha gente, ¿verdad? Gracias y este Oye, eso tenía comentarios No es fácil Paquito Sí Tenía muchos comentarios Sí Pero ya a él le dieron un tune-up Y está mejor No es fácil, no es fácil Pero para adelante Bueno, no era fácil estar allí Y tener un IV así en el brazo El que sabe El que sabe, sabe Pero gracias a todos Y este, para adelante Bueno, pues qué bueno Que estás aquí de vuelta Con nosotros Bombi Está un poco mejor, ¿verdad? Pero se te está dando Ya todo el tratamiento Ya bien Ya bien Estamos ahí ¿Verdad que sí? Va a ser un tratamiento bien largo Pero está bien Estamos ahí Bueno, les quiero también Dar las gracias A todas las personas Que todos los sábados Están en sintonía Con nosotros Con Revoluciones por Minuto A través de RadioRPM.com Y los números a llamar Bombi Son 407-2600000 Recuerda que puedes Acesar en las páginas De internet Y vete derechito A RadioRPM.com Y nos puedes ver Aquí En cualquier De cualquier parte Del mundo En vivo Y a todo color Desde aquí Desde los estudios De la grande 1030 Con 50.000 vatios De pura fiebre Bueno, y Bombi Está enseñando ahí Que hoy tiene puesta La camisa Del Jerry Racing Bueno, estamos fregando Se está fregando Les tengo muchísimas cosas Bueno Bombi, como te dije Hoy, en el día de hoy Tengo detalles De lo que está pasando En nuestras pistas ¿Verdad? También Extraordinaria victoria Para Moisés Carrasquillo Junior Y quiero Pronunciar la R Bien Carrasquillo Que eso es de Puerto Rico Tengo muchos detalles De Bombi, tremendo Paquito, no te rías Paquito, no te rías Carrasquillo Oye No me dice No, más desde la Ila Carrasquillo Carrasquillo No se me queda la R Atrás, por favor Porque Esto es cuestión de Mayagüe Aprendí eso en Mayagüe En la escuela Bueno, para eso Fui allí A la José de Diego Ok Y me gradué también Del Colegio de Agricultura Y Altas Mecánicas De Mayagüe Ándale Y de la Interamericana De Cabo Rojo Pero, ¿y qué pasó con ¿Cómo era? No, perdóname De San Germán Pioli, ¿cómo era? ¿Qué de Pioli ni Pioli? Se llama el Poli El Poli El Pioli El Poli Oye, es el Poli Poli Ay, vamos El Poli, no Policía Bueno, también Hoy También les quiero hablar De Tremendo Car Show Que se presentó La semana pasada Allí en el patio ¿Verdad? De nuestro MecTech Institute Y fue todo un éxito Casa llena El Memorial Car Show Ah Hoy Verdad Pues queremos Hablar de De algo Bien, bien, bien Penoso Que sucedió La semana pasada Y va Mi más Sentido Pésame Para la familia Mercado Bombi Ok El papá de Tatiana Nuestra freelance Trabaja con nosotros Tatiana Parte de Revoluciones por Minuto Parte de MecTech Institute Su papá falleció La semana pasada En un accidente De tránsito Can you believe that? Es sad Joven la persona 44 años Ok Mi más sentido Pésame Es un dolor O sea No es fácil Me pongo en los zapatos De Tatiana Porque Perdí a mi papá Y No es O sea Es un dolor Que nunca pasa Ok Pero Pues estamos ahí Contigo Tati Ok Y toda la familia También Estamos contigo Ok Sé que Poco a poco Bueno También Queremos darle Nuestro más sentido Pésame A la familia De Mark Mayers El Sport Compact También está de luto Porque también Muere Este gran Gran pionero Del Sport Compact Mark Mayers También You know Muchacho Joven También Se nos va A morar A mejor sitio Así es Que les tengo Muchísimas cosas En el día de hoy Vamos a una pausa Y regresamos En breve Ya llegó el que tanto Esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no Salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle ese brillito Espectacular A tu goma Le echas Un Tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica Tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino.com Les hablo a Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por minuto Diablo Oye Bombi Bambi ¿Sabes qué? Por ahí en la calle Hay muchas pichaderas Toda esa gente Que nos quieren ayudar Pero nos dicen las mentiras Seguimos para adelante Porque tú sabes Que esto es Revoluciones Por minuto Más da Tú sabes más Que con esto Se las vamos a dar Este es el nuevo estilo Este es el nuevo género Esto es mi estilo Soy Misterio Directamente De Orlando Tu tienes razón Por ahí mucha gente Que nos tiene envidia Pero tú sabes qué Vamos a dejar Elijando a los aplastes Revoluciones por minuto Quieren mi posición Quieren tumbarme a mi envidia Tienen Muchos han tratado Y no han podido tumbarme Quieren mi posición Y se enfangan al tratarme No se han dado cuenta Que conmigo no pueden Han tratado Y sigo por ustedes Manteniendo la posición O pagándolo sin tratar Desen cuenta Que ya no me pueden superar Trata de brillar Y yo soy tu eclipse Soy Ten cuidadito Con lo que por ahí te dicen Magda y Bombi En esto son los propietarios Paguen la renta Y no me digan lo contrario Por más que romquen El sueño no me han quitado Seguimos chileando Mientras ustedes están frustrados Ra Quieren mi posición Y no pueden Oye Sigan chileando Un aplauso para eso Oye No me canso Porque nos salió tan bien Tenemos que poner la otra parte Tenemos que poner la segunda parte ¿Verdad? Este Paquito ¿Te gusta Paquito? Oye Tú pensabas Paquito Que no se podía rapear ¿Viste? Se puede Se puede Sí seguro Todo es posible Bueno señoras y señores Bienvenidos Bienvenidos a Revoluciones por Minutos Recuerda que estás a través de Radio RPM.com Y también Estás a través de La grande 1030M Con 50.000 Vatios De pura fiebre Y me encanta decir 50.000 Vatios De pura fiebre Pero porque ustedes se ríen Paquito Especialmente tú Paquito Te ríen Lo dice con esta gracia Esa simpatía Me da risa Ok Bueno Y también Les quiero Sabemos que después de todo lo triste ¿Verdad? El salón El salón ¿Verdad? Vuelve a tener gente Y el telón Vuelve a subir Y continuamos con esto Pues ahora Yo quiero enviarles Un saludo bien grande ¿Verdad? A nuestra amiguita Mariteri Que cumple año Vamos a cantarle los tres Vamos a cantar los tres Happy birthday to you To you Happy birthday to you To you Happy birthday Pero escústiles No me dejan Se vamos a cantar ¿Por qué se está ríen ¿Qué pasó Paquito? ¿Qué pasa? El coro El coro Pero escústiles Follow me No me dejan Follow me my friend ¿Pero qué es eso? Pero por favor Vamos a comenzar Porque este es para Mariteri Por favor Yo no me estaba ríen Cumple año a la nena Cumple año Ok Ok Pero Paquito No me pegue atención Dejen el relajo Dejen el relajo Ok dale Uno, dos, tres Dale Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mariteri Happy birthday to you Eh caramba Viste Es que como ustedes Me hacen reír Hay que hacerse el pelo Las uñas Ella es bella Naturalmente Ok ¿Y quién me cumple año? Bueno Oye por ahí también Melisa Melisa la mensa Ok Ah una de las chicas De las motos Una de las chicas De las motos Así es que Que lleva años también Felicitaciones Que cumplan muchos Pero que muchos 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 Más Te voy a cantar Happy birthday Melisa Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Melisa Happy birthday to you Pero y ahora ¿Quién le hace el bizcocho a Melisa? Ella hace el bizcocho Bendito Ella hace el bizcocho Ella hace el mismo bizcocho Bueno y también le quiero enviar un saludito al team de Alts Pisa Rubén Ahí está eso Pisa Rubén Muchísimas felicitaciones y muchos abrazos para todos siempre los queremos mucho siempre Así es que bueno pues un cariñoso abrazo para todos ustedes especialmente para Rubén Allá en Kissimmee y me dice que está en el área acercándose allá a Poinciana y que se escucha La grande 1030 se escucha así es que Eso es lejos hasta por el teléfono Este bombi Oye mira Marta también tengo un poquito más la noticia también quiero enviarle saludos a La familia de Faruquito Salinas que falleció la semana pasada Este es un artista de reggaetón del underground Tiene muchas pistas mucha música y eso este Mi grande pésame a la familia a todos y este Tengo cuidado por ahí saludos a todos y este Bueno pues Es triste la noticia Claro que sí Exacto Bueno pues vamos a tomar la primera llamada del día adelante Estás en el aire revoluciones por minuto Estaré en el aire pero mis pies están en el piso Saludos What a chick Buenas tardes I'm better Demencia y unas aores Gracias Demencia Demencia tuvo anoche Ayer me llamó un jato y estuvimos hablando y eso Gracias Demencia por las paladitas y eso Gracias Eso es así No es fácil A la familia siempre hay que atenderla no importa que Gracias Muchas gracias Bueno Demencia que nos tienes por ahí en el día de hoy Muchachos Como está la cosa en asco La cosa en asco está que Uy Da hasta asco Pistón 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 Oye Ay no Pero más rayos No más rayos De los más rayos Los rotores están calladitos y abochornaditos Ay pero por favor Por favor Eso es que por favor Ellos han Team USA Ajá Déjame decirte 2J Ya Ya Team 2J Ya han pasado la primera ronda eliminatoria Team USA Y déjame decirte Demencia que Es 6 629 A 232 millas Para el Jerry Racing Un aplauso Un aplauso Ok Y así Es correcto Oye El nuevo piloto Dime quién es el nombre del nuevo piloto ¿Quién es? Se me olvidó el nombre Pero creo que es de apellido Vázquez Es Willow 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 Ah Ok ¿Tan seguro? Sí Sí Él ha manejado el auto de Miñaña También ha manejado un par de autos también en Puerto Rico Ha ganado un par de campeonatos y eso también Pero es conocido Bueno les cuento que Pepe Loco Pepe Loco no se queda atrás Se raspó un 669 Su número favorito me dijo Ok A 209 Sí A 209 millas por hora ¿Verdad? Y le sigue Caneca Le siguió Caneca Le sigue Caneca con un tiempo de 7.02 a 196 millas por hora Así es que fíjate El Team USA está bien competitivo Después pues Mr. President Con un 7.00 a 158 Les cuento que ellos están probando las máquinas Recuérdate que todos estos autos están ready Pero cuando llegan a una temperatura como es la de Akko New Jersey Ahora mismo tienen que hacer muchos ajustes ¿Qué tú crees? Bueno ahora mismo como te digo Todo está empezando y están cogiendo el feeling a la pista y a las máquinas Porque hay muchas máquinas que llegaron como quien dice allí nuevas sin probar Mr. President, Pepe Loco Cuando esas máquinas empiezan a ajustarse y a coger el saborcito a la pista Y los muchachos cojan la data y pongan eso todo a funcionar como el debido Ustedes saben que puede pasar Eso va a trueno y humo es lo que va a haber ahí Así mismito, así mismito Fíjate que la Carla Racing también dijo presente La Carla Racing 8.04 166 millas por hora También Freddy's Back 7.45 a 182 La Santiago con un 7.56 a 183 millas por hora La delincuente Nuestra Yareli Racing de aquí de Orlando La nena de casa hizo sus 7.48 Uy que bueno un aplauso DLT, 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 Placotec y todo el grupo De los Cufiados Racing Mejoro Jenny, si la Jenny y toda esa familia Los del blog y todo Están representando allá con la guaguita Hay un par de casos que pueden representar Y que ya el blog una vez ganó también Vamos a ver qué pasa La cosa está interesante Vamos a ver, esto está bien Se pone que, olvídate Se pone bien bueno Ahora que comienza verdaderamente la acción En Atco, New Jersey Donde este fin de semana se celebran Las Pan American Nationals Team USA vs Team Puerto Rico Así mismo Y pasando de la brea O del cemento Al ring Oye mi amor Vamos a ver Ay mamá Ay mamá Oye Se vistió de gala El Kissimmee Civic Center Anoche Anoche Con los puños a fuego Ándale ¿Qué tú crees? Muchachos Que qué Anoche tuvimos Cinco tremendos encuentros Que bueno El que no fue Se lo perdió definitivamente Que anoche fue una de las mejores noches Es correcto Es correcto Comienza esa gran cartelera ¿Verdad? Allí en Kissimmee Y este es el comienzo De una serie de peleas Que se van a presentar allí Fíjate Y el que salió también Por la puerta grande Fue nuestro amigo Moisés Carrasquillo Jr. Cuando en el cuarto round Knockout Tiempo de dormir Oye Debe estar El muchacho debe estar Con los dientes fríos Con los dientes fríos Enseñándole a todo el mundo Que tiene una gran sonrisa Y que se va a estar riendo Hasta final de año Ok Porque demostró Demostró Fíjate que había muchos haters Oh sí Eso siempre lo va a decir Estaba La gente que tú sabes Que hablan y dicen Ah mira Perdió la otra pelea Porque él había perdido Ya una pelea Y la gente estaba La otra pelea A mí no me convenció Como peleaba Aquel muchacho Le estaba dando atrás La cabeza En el cuello Esas cosas A mí no me gusta eso Pero que esta vez Demostró el chico Que verdaderamente Dentro de un ratito Vamos a ver Si nos llama Moisés Carrasquillo A ver Cómo se siente Cómo Cómo fue eso Cómo fue la pelea Bueno anoche Fíjate En una de las peleas Que tuvimos Por los pesos completos Esto era una pelea Clasificatoria De la AMB Y ACMB El cubano Yarderis Doctris Nombrejaro Se estaba enfrentando A Bad Boy Brown Que no demostró mucho Porque se puso A mirar las luces En el primer Y 48 segundos Del primer asalto Dios mío Se le fue la guagua Sí Se le fue la guagua A Doctris Pues A sanadamente Muchachos Están vistos Con 18 peleas Y esta fue la número 19 Y Para completar El bizcochito Pues Este fue su Knockout Número 10 En el primer asalto Anda Anda pal cara De verdad Del primer asalto Ah Hay futuro bueno ahí Ese futuro Está bueno Ándale Después nos fuimos Al Tommy Dame Y a las pescosadas Con Juan Aguirre De Guatemala Contra El muchachito Prospecto nuevo Jovan Pérez De Orlando Que en decisión Inalme Pues Dio una buena Demostración De que Tiene talento El muchacho Y va a salir Hacia adelante De ese Vamos a ir Más prontamente A win is a win Exacto Me acomode A win is a win Después la chulería En su debut Nuestro muchachito Anthony Arbelo Que él es de Brooklyn De allá De New York Ajá De aquí Orlando Pues anoche Él debutó Y en el tercer round Le puso al muchacho A mirar las luces También Porque le metió Un gancho Al hígado Al comienzo De Guatemala A Michael Ramos Que se vio Muy mal Cuando recibió Ese golpe Muchacha Se me fue Demencia Se fue Demencia Hello Demencia Hello 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 ¿Bien oye? Ay Demencia Perdóname Demencia Demencia call back Porque queríamos poner La otra llamada Yeah, yeah Queríamos conectar Las dos llamadas Y se me ha ido Demencia Llama de nuevo Para conectarte de nuevo Demencia Para estar los tres juntos Ahora tenemos ya Chololito Bueno Chololito Bienvenidos Chololitos Chololito Como todos ustedes sabrán Se encuentra allá arriba En el Panamericano No sé si ya llegaste Sí, ya está por ahí Ya llegaste Hombre Hello Se fue Chololito Hello Algo pasó Bueno, vamos a poner a Demencia Yo creo que debería estar allá Buenas tardes Ok Hello, Demencia Me cortaron la luz Te pusieron a ver la luz a ti Sí, sí, sí Se encuentra Chololito por ahí Vamos a ver A ver si es que está en la línea Hello Ok Hello No, no, no Parece que estamos caminando Buscando señal Sí, se cortó Se cortó la luz El de Brooklyn Ajá El de Brooklyn Puse a muchachos de Guatemala A mirar las luces Y bueno, se vio Eso fue un gancho de izquierda La visión Ok, ponme la otra Al estilo Cotto Y de verdad que el muchacho de Guatemala No pudo continuar ¿Estamos? Ok Estamos, sí Bueno, ahora Ahora tengo a otra persona Aquí en la línea ¿Quién habla? Hello, adelante Estás en el aire Ok, perfecto Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos ahí Ahora tenemos a Cholo ¡Anda! Señoras y señores Directamente Esto es para Ay, yo espero que Yo espero que Se fue Se fue, ¿verdad? ¿Está ahí todavía? Está ahí aquí Oh Tenemos a Chololito Directamente Desde Atco, New Jersey En el centro De la pura acción Que tenemos allí Chololito Quédate ahí Demencia Vamos a hablar un poquito Con Chololito ¿Qué está pasando Ahora mismo allí En Atco, New Jersey? Cuéntame Bueno, Marta Yo vine por acá Y ahí el humilde Se había dado un pase De 6.27 No sé si lo han visto Por ahí A 231 millas Después Se había un blanco De Puerto Rico Corrió un pase De 6.35 Por más tiempo que hizo Ok Y entonces el Jerry Dio un pase De 6.32 Por ahí De 6.35 Ayer Pero ya hoy Los números cambiaron Ok El Jerry Acaba de Coger el El reinado De nuevo Del traste ¿Cuánto hizo? Un pase De 6.21 A 2.35 Oh my god Oh my god El piloto que tienen Lo está guiando Súper bien Ok Ok Cuéntanos un poquito Porque queremos saber ¿Quién es el nuevo piloto Del Jerry Racing? El nuevo piloto Es el hermano De Walden El hermano De Walden El que guiaba El que guiaba El que guiaba El guiaba El guiaba El guiaba El brujo El brujo El brujo También lo manejaba Y el canduco Ok ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la algarabía ahí? ¿Ya se empiezan a llenar las gradas? Está encendido Ahora el presidente También dio un pase Ahora desde el 32 Creo que fue ¡Uf! Ándale Ok Ayer él dio un pase Iba bien bonito Pero en el octavo de niño Le jaló para el lado Y el carro de él Entonces ahí Lo tuvo que tumbarlo Porque ya tú sabes Que hay que cuidar las máquinas Sí, sí Y también Pepe Loco Acaba de dejar un pase Pero ahora mismo Coría 7-0 Porque en el octavo de niño Tengo que agitarle el pie Pero el carro Desde que salía del boquete Iba derechito Por ahí para arriba Ah, qué bien El carro cuando salió del hoyo Ahora el carro iba derechito Por ahí para arriba Aquí va bien Ok, ok El carro está jalando Para lado y lado Como los pasos anteriores Qué bueno, qué bueno Los ajustes necesarios Sí, claro que sí El palo llega El palo viene por ahí Bueno Eso Está teniendo un poco problema Ay, la Y representando la Florida De yo En esta la La guerrilla Que te es la corte Yo hice Un 640-180 millas Oh my god Tremendo aplauso Felicitaciones para ellos Ay, ayer el loquito Tiene en el profesor Ahora mismo el loquito Tiene en el profesor Ahora mismo Pero me está basando Por el frente Ok Este, loquito Tiene en el hizo Un 7-0 ahora Pero ayer le di un raspadito De vaya Ahí una peinadita Sí, sí En el espalel En el medio derecho Ajá Pero nada Que lamentar Ok Con la guayadita Ahí se enganita Pero él siguió por hispano Y corrió 7-2 Creo que fue Ok, qué bien Ahora mismo Para el fin de Puerto Rico En esta De ahora En los pasos De hoy No han hecho mucho Ok Ándale Y el liceo también Corrió duro ayer También Jornio Record También Sí El liceo Estaba corriendo A los 6-5 6-6 Por ahí Eso es bueno para ellos Felicidades también Pero el blanquito MF Sí Sí Y metió 226 millas Sí, el MF El Sion El plan Dolores A lo humilde Oye, cuéntame Cuéntame El Boris Rojas ¿Lo has visto por ahí? Boris Rojas Está El La 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 Muy bien Ok Eso vale Ok Ok Eso lo esperamos Ahí va Escúchalo Ajá Yo estoy hablando Con el doña El chaval Que tocó la vida Sí, Juanchi Hizo 6-9 Marcomilla Yo dije Se le rompió El récord A todos Ok Está vendido El fútbol El cobal En medio Mira Todo el pase Que se Hemos chequeado El pase Ya lo cogemos Como un Talle Individu Oye Eso estamos En la acción Viste Los números Están Los números Están Oye Chololito Demencia Pregunta Cómo está La temperatura Allá La temperatura Está bastante buena Si fuertamente Es un porciente De lluvia Después De las 5 de la tarde Oye Pero La temperatura Está como Yo le pongo Un 80 O 85 Por ahí Más Ah bueno Hay mezclita Hay mezclita Por la noche Está bajando Bastante Ayer estaba Como Yo le pongo Como unos 70 72 De York Por ahí Más Bueno De noche Está bueno Ok Bueno Hay muchos Aquí corriendo Hoy Oye Muchos Haciendo Para llevado Ahora mismo La gente Lo que ve Que Cuando el vier Se para Cuando se para Se para Es como Chololito Sabemos Que Me puedes Llamar Chololito Chololito Me puedes Llamar Cuerga Ahora Para darle La oportunidad A otra Gente Porque Y luego Espérate Antes de las dos Antes de las dos Dame una llamada Para saber Cómo estás Y si tienes Algún corredor Por ahí Por favor Ponlo Entrevítalo Ahora mismo No sé Si hay que En el corredor Estoy acá En la En la En la En la Dale Para adelante Ok Gracias Chololito No te olvides Gracias Muchas gracias Bye bye Eso está encendido De verdad que sí 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 Bueno ya tú sabes La cosa está bien Encendida Mata ¿Tú escuchaste eso Que dijo Chololito? Los pistones No apágame eso Porque no entran Los 2JC Exactamente Los pistones Es correcto Estás ahí Demencia Ahí está Los 2JC Los 2JC Estás acabando Ok Alright Bueno Demencia ¿Tienes algo más Por ahí Rapidito? Bueno sí Tenemos las dos peleas Que más Que más Dieron El ajo de la noche Que fueron La pelea Entre el Correcamino Marín Que es de Humacao Puerto Rico Contra Esto es una Pelea de revancha Contra Alex Flash Román Que él es un muchacho De Kissimmee Ellos habían ya tenido Una cita anteriormente En la cual Con el camino Salió cogiendo Ganando esa pelea Pero en esta ocasión Anoche Pues Flash Román Se consagró Con un tremendo Knockout En el segundo round Y ya tú sabes Ganó esa victoria Más dulce Entonces la pelea De la noche Que también fue La de Daniel Rosario Muchachito de Caguas Que es uno De los prospectos De Cotto Él era Ahora está Once Una Con diez knockouts Que anoche También tuvo Un knockout Fulminante En el segundo Asalto Ante el mexicano Arón García Y se consagró Con el título Walter Empezó latino También anoche Y eso fue todo Anoche Eso fue Las últimas dos Que fueron las mejores Están peleando Esa gente Demencia Esos récords De knockout Están buenos Hay muchos Pollos Sejados Desde el bar Aquí Que son buenos Buenísimos Profesos En Puerto Rico En el camp De Cotto Bueno Este punto Que te estoy diciendo Es tremendo Muchas gracias Entonces Demencia Hay un futuro largo Para todos ellos Ok Pues gracias por todo Ahora tenemos Nuestro amigo Demencia Nos está informando De todo lo que pasa Muchas gracias Demencia Tenemos otra llamada Ahí mismo Claro que sí Ya mismo llama Chololito Bueno pues Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Adelante Buenas tardes Hello Hello Oh Mo Welcome Welcome to the show Mo Tell me a little bit Where you are Right now I just got out Of the funeral For Mark Myers The head Of Nopi Ok Alright We just Got the funeral Done For him The family Will Do the July 24th 25th And 26th Show In Myrtle Beach South Carolina As far As far as We know We know About that show We don't know About any of the Rest of the shows Yet So we don't know We don't know Anything about The future of Nopi But now Tell me How was the Funeral A lot of People You know A lot of People showed up We are About the end Of the funeral Procession And a lot Of people Showing up A lot Of car Cubs A lot Of staff Members So I still Don't believe It Mo I still Don't believe We lost The great Man The pioneer Of the Nopi You know Like a Month ago I was with Him At the track In Orlando Speedboard And now He is gone He is not Here with us Yes And that's That's the Hard part Right now That with Him not Being here You know I mean We are Going to do The shows We are In memory Of him You know We It's just Hard to believe That I talked To the man Saturday night And then I get to call Sunday morning He's gone I know It's not easy He died On Sunday And he died I believe he died On his Room Right Yeah He was at a He was at a Casino In a hotel room Doing what he Loved to do Go out Have fun With his Friends And family And he passed Away Sunday Morning With a heart Attack And you know It's kind Of hard To even You know Say that Yeah Yeah He passed Away I believe In on the Sleep So Still You know He passed Away in his Sleep So everything Was good On that We are just You know Shocked Right Yeah So you know And now Mentality for him Is to keep His memory Alive You know And that's What we're Trying to get Done And you know I mean I know This last show We're gonna do Something special On Saturday Night In Myrtle Beach In the middle Of the drift Track For him Yeah And I know That I have Some events That I'm doing In Tampa Florida With McDonald's And we will be Having a special Award for every Event for Mr. Myr Okay Let me know Let me know When that happens Okay So we like to be There and You know Yeah It will happen It's The second weekend In August Through the end Of August We'll be at a Certain McDonald's In Tampa Okay And we will be Doing At every show We will have A Special Award For Mark Well One person Okay Well thank you Mo Thank you for Calling me And let us Know Okay Yes No problem It's not easy But we have to Stick together As a team The way he loved it We should continue Doing our races And having fun And everybody Together It's hard But we have to Continue Exactly Our condolences To all the family Thank you very much And we will Continue that I will let Every Martha I will let you know More of the outcome Of No P Okay History Thank you Thank you Thank you very much God bless Thank you Thank you Thank you Bueno Tenemos otra llamada Adelante Estás en el aire Oh bueno ¿Cómo estás? My God Moisés Carrasquillo Oye Te tengo que preguntar ¿Cómo tú estás? Muy bien Estoy descansado Dormir Por fin Llegué a dormir Ok 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 Cuéntame Cómo fue Esa gran pelea Cómo te sentiste Anoche Cómo estaban los ánimos Al principio De la pelea Yo me tengo que excusar No pude estar allí Pero mi pensamiento Estaba con todos ustedes Verdaderamente Los estuve siguiendo Con mi pensamiento Así es que Cuéntanos un poquito Cómo fue Ese principio A la subida Del ring Bueno bien Como siempre El público Detrás de uno Este Todo el mundo Mi familia Estaba ahí Mis amigos Este Un par de gente Que conocí hace poco Muchos fanaticados Y no me motivaron Este La pelea Me se ve un poco Incómodo Al principio Aguantando mucho Ok Ok Pero parece Que sintió la pegada Al principio De la pelea Y empezó a agarrar Mucho Pero nada Este Poco a poco Este Lo fui descifrando Y este Gracias a Dios Salemos con la victoria Por este No caba en el cuarto Oh my god Un aplauso Para Moisés Carasquillo Que estamos súper Pero que súper Orgullosos Que pues Hayas salido Y oye Esa pelea Sé que se la dedicaste A alguien Se la dedicaste A tu mami Cuéntame ¿Por qué? No voy a cumpleaños Claro que sí Oye Vamos a cantarle Happy Birthday ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Ibet Ibet Ok Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Dear Ibet Happy Birthday To you Bueno Que cumplan Muchas más Que cumplan Muchos Pero que muchos más Un abrazo A tu papá A tu hermana A toda la familia Saludos a todos Bueno y sabemos Que tu padre Debe estar súper Súper contento Porque sé que Hicieron una gran pelea Trabajaron mucho Durante muchísimos meses Para esta gran pelea Y demostraste que verdaderamente Eres un campeón Sí Dale Ok Bueno y que se te haga Muchísima Que se te haga Todo realidad Muchísimas gracias Señoras y señores Nuestro Moisés Carrasquillo Junior El campeón Campeón Gracias Te queremos mucho Hablamos luego Gracias Ok Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Conociones por minuto Buenas tardes Buenas tardes Hello Sí ¿Cómo estás mi gente? ¿Todo bien? Todo muy bien Mira le hablo Javi ¿Quién? Javi Javi Bienvenido Javi ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Cuéntanos Saluditos para Mariteri Que cumpleaños Le cantamos Happy Birthday Yo espero que lo hayan Escuchado Bueno pues vamos a cantarle Otra vez Happy Birthday Porque vamos a ver Vamos a ver ahora Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Dear Mariteri Happy Birthday to you Que cumpla muchos más Mi querida amiga Compañera del chin Digo del trabajo Así es que cumpla muchos más Mariteri Te queremos mucho ¿Ok? Así es que eso va para ella Javi ¿Qué nos tienes por ahí? Rapidito Team USA Demostrando que tiene el poderío En Aptco New Jersey ¿Qué opinas? Oye Parapelo pasar este evento Ya vimos que Bueno Y corrense 97 198 mil ya Ajá Este NF El tiempo impresionante Que está corriendo Este presidente Entiendo que Se supone que está dando Un pase ya mismo Es correcto Ya rompieron el track record Otra vez Ya rompieron Sí Este Pero Muchos van a pasar un poquito Este Porque el presidente En su pase de prueba Hizo 623 Prometió Los siguientes 23 millas Ajá Entiende Este Vamos a ver ¿Qué pasó? Eso va a ser bien bueno No pudimos asistir Pues por la Por la situación Especial Pero Sí Ok Estamos al tanto Todo el tiempo Ok Bueno pues Javi Mira Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Pues tenemos las líneas llenas Y queremos darle participación A todo el mundo ¿Verdad? Muchísimas gracias Está bien Estamos a la hora Y saludos a la hora Y nos vemos en la pista Gracias Ok Nos vemos en la pista Gracias Eh Sí Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Está en el aire Buenas tardes Ah 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 Y quién está por ahí Demencia yo creo Deme Yo estoy aquí todavía Deme Ah Rayo Si lo dejaron todavía ahí El Deme Pues vamos a tomar la próxima Ahí está Raffi A ver Ajá Próxima llamada Adelante Sí Bueno Aló No 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 hay señal ahí No hay señal Se están cortando la llamada de la pista Se están cortando Bueno Raffi Cuéntanos Eh Ustedes fueron para allá Eh Sabemos cómo Cómo está por ahí el ambiente Estamos aquí Esto está lleno 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 La gente gritando Escucha Llegamos Acabamos de llegar Ok 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 Esto está lleno Nunca había venido Es la primera vez que vengo Pero hay carro Bastante Hay mucha gente Ya vemos el car show El lado de allá está lleno Que bien Y ya estamos en el spa De nosotros ahora mismo Ándale Personas que no llamé Más temprano Lo que pasa es que Estaban buscando el hielo Aquí no venden cerveza Como allá en todos lados Hay que ir al helicotor Ándale Ah Para que lo sepan Pero nada Estamos aquí Hay mucha gente Nunca había venido Y la pista La facilidad Es tan buena Estamos gozando Como dice Hugo Estamos gozando Y aprieta y flora Ok Que bueno Que bueno Pues muchas gracias Gracias Rafi Se piden por allá Gracias Ok Ok Gracias Bueno Bomby Recuerda que WACL Towing Disponible Las 24 horas del día Ofrecen servicio De grúa Con servicios rápidos Remorcan local O a larga distancia El mismo día A petición especial Expertos en la materia Llámalos ahora Al 407 272 69 18 Tú sabes que a veces Se nos queda el auto Se nos queda el auto Y pues no tenemos a quien llamar Se nos queda en la I4 En algún sitio Se queda por ahí Y no tenemos a quien llamar Pues mira Ahora tenemos a WACL Towing El que te resuelve En cualquier momento 24 horas al día también También Sí claro que sí Y también te compran Tu carrito viejo Lo que El que está estorbando Ah El que estorba ahí En la parte de atrás De la casa En la marquesina Llámalos al 407 272 69 18 WACL Towing Y que tienes por ahí Porque sabemos que Al Pisa Real New York Pisa Gyro Calzones Subs And more Pisa auténtica New York Style And Toss Pizza Número 407 930 1900 En el 11757 South OBT Orlando, Florida Ok Ándala Abierto los 7 días de la semana Aquí no hay Día de descanso Aquí es Olvídate Y Rubén tiene un especial también Te cansaste Rubén tiene una pizza Que es especial Para los que se atreven ¿La de los qué? ¿Cómo es que le dice Rubén? ¿La de los condimentos? La de los condimentos Oye, si quieres probar La pizza de los condimentos Llámate a Rubén Tienes que sentarte con él De persona a persona De que te la preparen No, y él la prepara Pero tú le tienes que decir Que es lo que tú quieres Y él es experto en eso Yo no sé si son los condimentos Yo no creo que era condimento Era Es otra cosa Otra palabra Pero qué rica también Nos encanta Esa es hecha Para personas especiales Bien especiales Vamos a tomar Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Revoluciones por Minuto Aquí activaditos Lo que pasa es que Se me había olvidado O no se me olvidó Pero no tuve la oportunidad Que quería darle las gracias A todas esas personas Que a través de la muerte De mi suegra Y de mi esposa Nidia En nombre de mi esposa y mío Les quiero dar las gracias A todas esas personas Que nos dieron ese apoyo Y ese aliento Sea por llamada Por teléfono Sea por Facebook Por mensajes de texto Body Roja Casi Racing Tito la Cura En fin Gracias a todos No puedo decir Cuán agradecido estoy Por tanto apoyo Y tanto amor Ok So gracias de corazón A todos Eso es lo que quería decir Ah pues muchas gracias Deme Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos en la pista Ok Hoy que está sucediendo En el Orlando Speed War Tenemos algo por ahí Este sábado Julio 18 Este es Lakeland Volkswagen To the track All welcome Test and tune Volkswagen Shootout Bracket Racing All welcome Test and tune Volkswagen Bracket Racing Elimination Point Series Continues For 2.15 With the second Second race of the year Cash money For air Cool To break In the six seconds Gates open At 5 p.m Spectators Ten Ten dollars For tech card Children Ten and under Up free Eso es en Lakeland Después lo va a decir En español A qué hora ¿Cuál es? Orlando Speed War Hoy tenemos El 13-20 ¿Verdad que sí? 13-20 Hoy Estamos a Diez y ¿Qué estamos? ¿Cuál es? Sábado Sábado dieciocho Holy dieciocho Midnight 13-20X Street Drags Diez dólares Amisión 5 dólares Para correr Autos de calle Motoras de calle Hasta la luna De la mañana Los portones Abren a las 8 De la noche Ok Vamos a continuar Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Marda Estoy viéndote aquí Con mi familia Online En vivo Oh my God Moisés Carraquillo Aquí Ya tú sabes Saludando A la radio audiencia Y Que bueno A tu programa Muchas gracias 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 Claro que sí Estamos muy orgullosos Fíjate Está hablando con Moisés Carraquillo Padre Padre Que es un buen ejemplo Para su hijo ¿Cómo usted se siente Verdad Anoche Con esa gran victoria Y que haya sido Su propio hijo Bueno Nos sentimos de verdad Bien 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 realizado El El entrenamiento Fue bien efectivo Lo pudo Este Lo pudimos desarrollar El plan de pelea Anoche Que bueno Muy exitoso Y la fanaticada Respondió muy bien Le agradecemos A toda esa fanaticada Que nos respaldó Y de verdad Que nos llevó La victoria Y bueno Nos acompañó A celebrar Un restaurante Y todo Estamos bien Uy que chévere Eso vale Que chévere Eso cuenta muchísimo Claro que sí Nosotros sabemos Que tienes Una gran Gran fanaticada Y Para adelante Y va en buen camino Este es solamente El principio Porque Caraquillo Junior Es joven Tiene todo el poder Verdad que sí Todo el strength Y tiene El El padre Que es El ejemplo Claro Sí Gracias Gracias Y también queremos Agradecer A la promotora All Star Boxing Por la oportunidad Que nos ha dado Y ha estado trabajando Con nosotros En estas últimas peleas Que bueno Y como siempre A la fanaticada Que son los que nos hacen A nosotros Porque sin ellos No 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 vamos a ningún lado Eso es verdad Eso es así Porque el público Es quien nos mantiene aquí Fíjate Nuestros sponsors Son los que nos mantienen aquí Así es que yo siempre Yo no tengo palabras Para darle las gracias a todos Y también se las doy En tu nombre Muchas gracias Gracias Marta Y gracias por la oportunidad Y por el apoyo Que ustedes siempre nos dan Gracias Un aplauso Estamos contentos Y happy birthday Otra vez Y ve a la esposa Y claro que sí Happy birthday Para tu esposa Que sabemos que está cumpliendo Sí, ya cantamos Lo contamos anteriormente Ya le cantamos Muchas gracias Se cuidan Gracias Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada del día Adelante Oye Abrió la puerta Está la puerta abierta Claro que sí Adelante Hola Jenny ¿Cómo estamos? Señoras y señores Jenny Racing Desde ACCO, New Jersey Oye Y bombias Que aquí estás brincando Tienes tu camisa Estamos celebrando Los del bacalao Oye Jenny Cuéntanos Cómo Cómo te encuentras Cómo Cómo Qué se siente estar ahí En medio de la acción En medio de tanto auto Tan rápido Y que estés tú dándole cátedra Aquí a todo el mundo Allí en ACCO, New Jersey Hola Mara Me siento súper contento Súper feliz Gracias Primero que nada Gracias papi tuyo Al fin que tengo Bajo sur de Alascano Que han hecho un buen trabajo En el cajo mío También Quiero darles gracias A Willo Que está llenando El cajo Tremendamente Un aplauso Ahora mismo Cogimos 621 A 231 millas ¡Wow! Qué tremendo Oye Pistando la luz El tipo Pueden quedársela Punto 15 Pichando la luz ¡Ándale! El tipo Oye Segundo pase Bomba y Marda Ha cogido con la máquina Y me dice Oye Jenny Esto es como Es un Cádiz Pero sabemos Jenny Que fuiste bien astuto Muy astuto Al poner un corredor Que tiene mucha astucia Mucha Bueno Es que no comenzó El otro día Tremendamente Y me imagino Que manejar El auto El Jerry Racing Y se siente por las nubes Oye Marda Wilo es tremenda persona Wilo es un chaco Milde tremendo En sí en sí Quien montó a Wilo En el cajo mío Fue el Ascano Y otros Que yo En el cajo mío Dije No quiero montar A cualquiera Ok Que el Ascano Estén a gusto Con la persona Con quien vaya a Vaya en el cajo mío Correcto Eso vale Qué bien Y estoy bien contento Con el hombre Hasta ahora Ha hecho un buen trabajo Y lo voy a Super bien Pasé el segundo pase Marda Oye Marda Parece que lo había Con mucho tiempo Oye Eso vale Claro que sí Claro que sí Se va a ver Aquí te voy para abajo Oye el cajo Aniquilado Marda Y estamos aquí Dando batalla Con esta gente Eso vale Y estamos dando batalla Y yo digo Nosotros vamos para allá A coger con los tubos Hay muchos cajos buenos Y queremos coger con los tubos Por tiempo Marda Siempre representar A Estados Unidos Y estar siempre Repartiendo Qué bueno Uno sabe Cómo dice Bombi Porque esa es la palabra Favorita De los del bacalao ¿Cómo es Bombi? Sí Seguro Repartir el bacalao Es que lo acepte Que lo quiera aceptar El que no Pues ya tú sabes Que coja la orilla Ok El que no aguante Precio Marda Que se quiten Claro que sí Claro que sí Fíjate que tengo Yeri Vamos a conectar Otra llamada Que tenemos ahí Quédate ahí Quédate ahí No te vayas Adelante Estás en el aire El que esté ahí Marda Soy yo Alejandro Alejandro ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estamos Alejandro? ¿Cómo estás? Bien bien ¿Cómo están ustedes? Muy bien Aquí activadito Porque tienes ahí El Jerry Oye Oye Al Money Man Está contigo ahí también Entrelazado Así que te está escuchando Saludos al Jerry también Quería invitarle a ustedes Tenemos un gran opening Con HID Unlimited Ok La que viene el sábado Ok Ok Quería invitarle a ustedes Vamos a tener comida Frappé Una guapita de frappé Ok Especiales ¿Cuál es la dirección? Al ladito de casa Oh HID Ya lo tenemos Ok Q Yes Ah ok ok Allí estaremos Allí estaremos No te preocupes Ok Muchas gracias Gracias Déjalo ahí Ok Jerry Cuéntame Sigues en el centro de la acción ¿Verdad? Bueno sí Marda Sigo en el centro de la acción Cualifique Número uno ayer Sí Ok Ok Hoy cualifique Otra Con FIER Con la ayer Ayer hice 629 Wow Hoy hice 629 Ahora mismo Ándale Este Todavía sigo teniendo El récord de acto No conseguiste de nuevo Lo agarraste Oye Marda Este es como pasión Tú me da Yo te doy Aquí estamos Aquí vivimos Como hijo Hacer el amor Por ir para abajo Eso vale Eso vale Eso vale Si me gusta coger Con los duros Con los bravos Marda Para así monta ese cajo Claro que sí Claro que sí No y que no Y que no hay otra Es que yo me Mira yo estoy aquí llorando Tengo lágrimas En mis ojos Porque yo Yo no puedo No pude estar ahí Pero yo Yo me estoy comiendo Las uñas Me tienen que decir No y Marda Yo he estado Añado con las artejas Y tu texto Le dije a la esposa mía Me avísame Cuando me cogí Ahora mismo Me dejé Y todavía me quedan 10 minutos Vamos a llamar a Marda Eso vale Muchas gracias No sabemos Claro que sí Gracias Yeri Le doy un gracias A todos mis fanaticadas Que me apoyan Donde quiera que estoy Claro Gracias Los quiero un montón De corazón Por ello yo estoy aquí En lo que estoy Porque me gusta Y también le doy gracias A todos mis fanaticadas Yo sé que hay mucha gente buena Hay mucha gente mala Porque como quiera Yo los quiero a todos Eso es así Eso vale Eso vale Y con el team Me traigo Conocer a Cano también Eso vale Y hay un team Para largo tiempo Eso vale Muchísimas gracias Sé que estás bien 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 Ahí bien Pasándola bien Muy contento Verdaderamente Yo personalmente Les deseo Muchísima suerte A todos Pero ustedes saben Quienes son mis favoritos Ok Muchas gracias Y seguimos hablando Más tarde Gracias a Jerry Muchas gracias Saludos a todos Te quiero un montón Cuídate Gracias a Jerry Gracias Gracias a Jerry Ok Bueno señoras y señores El Jerry Racing Directamente desde Adco New Jersey Desde la acción Eso es Verdaderamente Todos los años Es el conglomerado De gente ¿Verdad? Más grande De hispanos Que hay En Pintura En todas partes del mundo Vamos a tomar la próxima llamada Vamos a tomarla Adelante Hello Hola Sí Cuéntame Cholo Algo nuevo Algo nuevo Ahí Ahora mismo están corriendo Un par de carritos Pero están teniendo Un problema de direcciones Ok A ver Performance Acabo de dar un pase Por ahí 714 Creo que corrió En el Blackout En el Blackout En el Blackout En el Blackout Sí En el Blackout En el Blackout Sí 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 Ok Bueno Estoy esperando ahí A ver si llega La de Blackout También van a correr duro Y esto aquí está encendido Bueno Chololito Ya está lleno y mañana Va a estar más lleno todavía Claro que sí Chololito como son las 1 y 59 Muchísimas gracias por habernos mantenido en el centro de la acción a través de revoluciones por minuto Te queremos muchísimo Cuídate Y ya tú sabes Que cuál es tu Posición hoy En Acuna Jersey Ok Así es que te voy a A seguir Molestando a través del teléfono Muchísimas gracias Ya te envío fotos para allá Y te envío los resultados Claro que sí Muchísimas gracias Gracias Chololito Gracias Cholol Bye bye Y cuídate Bombi Gracias Gracias Chololito Bye bye Muchas gracias Bueno Insistiendo que pidan perdón Deberían coger clases de administración Están abusando Gobiernan improvisando Esto me está matando Muchas gracias Muchas gracias señoras y señores Si toman pase la llave Ya no queda tiempo para más Nos vemos en la pista ¡Suscríbete al canal!